Y es momento de conectarnos con nuestra periodista Valentina Gallego, quien ya se encuentra con el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, para resolver las dudas, por supuesto, de los usuarios del mío. Valentina, adelante. Caterina, si es 8 y 31 de la mañana y precisamente me encuentro con el presidente de Metrocali, vamos a aclarar esas dudas que hay al respecto. Usted ya habló con Blanco y Negro. Presidente, bienvenido a 90 Minutos. Hablemos de esos buses que están fuera de circulación que precisamente ordenó Metrocali. ¿Qué es lo que está pasando? Blanco y Negro dice que no les han dado el dinero y que esos buses no están en mal estado. Simplemente es por el tema de Overhaul. ¿Qué es lo que puede decir? Bueno, nosotros enviamos un comunicado a Blanco y Negro manifestando que hay unos vehículos que no se ha cumplido contractualmente. Lo que nosotros queremos es garantizar y salvaguardar la vida de los usuarios. Son los vehículos que debió haberle hecho una certificación a la casa matriz, que no ha acreditado el concesionario, que el contrato dice que 75 días debía enviar y notificar. No lo ha hecho. Han pasado más de 120 días y nosotros de manera responsable los hemos parado. Esperamos que los señores lo recuperen. El recurso no es un soporte para decir que no lo han hecho, porque si bien es cierto, se adeuda el diferencial tarifario. Ellos tienen una tarifa usuario. El 70% de los 2.700 se les paga de manera anticipada cada semana. Y en julio 7 se le dio a Blanco y Negro cerca de 20.000 millones de pesos. Y él mandó una carta en mayo diciendo que valen 3.600. ¿Por qué no lo hizo de allí? ¿Sí? Entonces, a veces no entiende uno. Y el señor de Blanco y Negro tiene mi número telefónico, tiene mi correo electrónico, conoce mi oficina, conoce mi casa inclusive, y no me ha buscado para decirme que tiene ese problema. Entonces, necesitamos que lo solucionen, pero que nos certifiquen la idoneidad para operar esos vehículos y esperamos lo hagan muy pronto. Tenemos una mesa técnica el día jueves para buscar la renegociación de los contratos, como lo señala la ley 2199, y buscar posibilidades para que se preste al servicio. Pero algo muy importante, ellos tienen 314 vehículos y diariamente dejan de sacar más de 100, 120 vehículos. Les sacamos 50, los que coloquen los otros 70 que tiene allá guardados, que supuestamente anuncia que los tiene en óptimas condiciones, porque los indicadores de operación de él están por debajo del 75%. Hoy Blanco y Negro es el operador que más incumple la operación después del liquidado Unimep. Presidente, pero precisamente ya hoy lunes se está haciendo efecto estas flotas que no están en circulación desde Metro Cali. ¿Qué se va a hacerse adelante? ¿Alguna estrategia? Porque en este momento hay largas filas en las estaciones. ¿Qué va a pasar con los usuarios? Bueno, nosotros necesitamos garantizar la operación a los usuarios. A mí me reportan operación normal. El hecho de que haya colas en las estaciones es normal, que la gente quiera recargar. No ha habido ningún caos en la operación y hemos pedido a la dirección de operaciones que haga un seguimiento exhaustivo a Blanco y Negro y que pida a ETM, viajismo masivo, reforzar la operación si hiciera el caso. Pero algo muy claro, 667 vehículos se programan diariamente y salen 510. Siempre se dejan de operar más de 150 vehículos día. Y hoy, que estamos garantizando la seguridad en los usuarios, entonces hoy sí salen a decir que estamos generando traumatismo. Yo creo que tenemos que ser más claros con la comunidad caleña y ser más abiertos y más sinceros en nuestra situación. Arregle sus vehículos, póngalos a funcionar y nosotros no tenemos ningún problema. Hay unos buses de Unimetro precisamente. ¿Qué ha pasado con eso y además con la compra de nuevas flotas? ¿Cómo está ese proceso de compra? ¿Siguen pay para cuándo estarían para los usuarios? Bueno, frente al tema de Unimetro, Unimetro se hizo liquidar e incumplió la ley 1116 para evadir un proceso de caducidad de la concesión que tenía Metro Cali. En ese efecto, los buses hoy están en manos de un liquidador. Yo personalmente estuve con el superintendente de sociedades solicitándole que en aras de garantizar la operación nos permita que el liquidador nos pase esos vehículos a Metro Cali para recuperarlos, primero porque están en mal estado, están destruidos, no tienen caja, no tienen motor, no tienen llantas, o sea, están totalmente deteriorados. Hemos hecho un diagnóstico y 75 de ellos pueden servir, pero hay que invertirles cerca de 23 mil millones de pesos para recuperarlos y ponerlos a la operación. En esa línea estamos nosotros, estamos esperando que el liquidador nos dé respuesta porque él también iba a hacer la tarea con la superintendencia de sociedades y nos reviertan esos vehículos. Revertir esos vehículos, entramos a recuperarlos y sería la primera flota pública que entraríamos a operar. ¿Quién lo va a operar? Los mismos concesionarios que hoy tenemos. El Estado no va a operar vehículos y la compra de flota nueva, estamos en los trámites, hay un crédito proveedor para posibilitar con esos recursos traer 60 vehículos eléctricos duales de 52 pasajeros que nos permitan garantizar la operación y construir una operación pública que nos disminuya los costos operativos que hoy tenemos. Por último, presidente, ¿cuál entonces la situación actual? En total y en general, ¿cuántos buses están fuera de mantenimiento? Y además de que Blanco y Negro afirma que la plata que autorizó el gobierno ustedes ya la tienen pero que no se las han pasado a ellos. ¿Esto es cierto? Claro, hay un caballito de batalla. Los operadores piensan que la plata que se da para cubrir el déficit es plata que va a ir a parar al bolsillo de ellos. No, eso no es. Es plata para cubrir la operación. Nosotros vamos a pagar 47 mil 200 millones de la vigencia 2022 del diferencial tarifario. Ojo que al día estamos en lo que corresponde a tarifa. Y el restante, que son cerca de 18 mil millones, 20 mil millones, los vamos a pagar. Tenemos un acuerdo en la ley 550 que antes del 5 de octubre debemos estar al día. Lo vamos a cumplir y lo vamos a honrar. Y en este momentico estamos. Recibimos los recursos de la nación y estamos en autorizaciones de junta directiva, en autorizaciones del CONFIS, perdón, municipal. Tercero, autorizaciones del Comité de Movilidad para posterior ser incorporados al presupuesto de Metro Cali y girados a los operadores. Nosotros no somos una caja privada, no somos una tienda. Somos una entidad pública que tiene que cumplir y surtir unos trámites. Presidente, muchísimas gracias. Pues Katherine, esta es la información que tenemos de aquí desde la estación Cañavera Alejo. Hace pocos minutos también se pronunció propacífico el Comité Intergremial del Valle y la Cámara de Comercio porque están preocupados por la situación que está pasando con las flotas en la ciudad de Cali. Nosotros visitaremos algunas estaciones y vamos a ver cuál es el panorama que están viviendo los usuarios. Por el momento me despido. Esta es toda la información. Valentina Gallego para el Noticiero 90 Minutos. Valentina, gracias por la información. Dos versiones y en la mitad, como siempre, los usuarios gravemente afectados por la operación del sistema de transporte masivo. Mío a la una de la tarde, ampliación de esta información.